Hola a todas y a todos. En esta ocasión nosotros vamos a trabajar con un tema muy particular del campo central y nos vamos a fijar en la fuerza que gobierna el movimiento planetario. Esta fuerza es la que se conoce como la ley de gravitación universal de Newton. Sin embargo, antes de entrar de lleno a esta fuerza, vamos a contextualizar de dónde viene, cuál es el problema en general que había sobre el movimiento astronómico y en particular vamos a hacer mucho énfasis en las aportaciones de Johannes Kepler. El problema del movimiento de los astros no es algo exclusivo al mundo occidental, sino que aparece en distintas culturas, aunque nosotros lo vamos a abordar desde esa perspectiva. Dicho esto, nosotros primero nos vamos a concentrar en la transición que hubo del modelo geocéntrico de Ptolomeo al modelo heliocéntrico propuesto primera vez por Nicolás Copérnico. Este nuevo modelo heliocéntrico no correspondía a los intereses geopolíticos de ese entonces. Es decir, el modelo de Ptolomeo se alineaba muy bien con las ideologías eclesiásticas del momento. Sin embargo, el trabajo de Copérnico no fue tan llamativo ni tuvo tantas repercusiones para él como si las tuvo para Galileo. Esto se debe primeramente porque de todos modos Copérnico tenía una teoría que se fundamentaba en algún tipo de modelo o en algún tipo de figura geométrica perfecta que son círculos. Él proponía que el sol estaba en el centro y que todo lo demás oscilaba en círculos alrededor de éste. No cabe destacar que una de las cosas que pudo motivar a Copérnico a trabajar en este modelo heliocéntrico es la simplicidad que tenía respecto al modelo geocéntrico. Es decir, es mucho más sencillo explicar lo que se observa nosotros experimentalmente al ver al cielo si consideramos que nosotros somos los que estamos generando alrededor del sol que en caso contrario. Ahora, este criterio es algo que nosotros ya habríamos discutido en algún momento, que es la navaja de Ockham. Usualmente la solución más sencilla o la respuesta más sencilla es la que tiene una mayor validez epistemológica. Bueno, entonces esa fue una posible motivación para Copérnico pero como mencionamos, pues no tuvo mucha relevancia o no hizo tanto ruido como lo hizo cuando esto fue afirmado también por Galileo. Bueno, ahora bien, nosotros si tenemos como base la teoría de Copérnico tanto Galileo Galilei, astrónomo italiano, como Johannes Kepler fueron personas que eran partidarias de esta nueva teoría. Yo voy a hacer mucho más énfasis hoy en Kepler porque a Galileo si bien lo debemos también incluso frases famosas de que sin embargo se movían después de haber recibido algún tipo de castigo justamente por lo que profesaba respecto al modelo geocéntrico tiene también otras aportaciones en la física como son su principio de relatividad galileana que entraremos en detalle más adelante como también los primeros acercamientos a la cinemática el primer estudio que nosotros vimos en este curso. Bueno, cabe destacar que de todos modos sí hubo una correspondencia entre Kepler y Galileo y que en algún punto estuvieron en contacto si bien nunca se conocieron, sí a través de cartas y como compañeros en la astronomía pues había algún tipo de colaboración sin embargo, algunas fuentes mencionan que no era tan ávida y tampoco tan cálida pero bueno, hablemos ahora de Johannes Kepler y sobre todo la relación que tiene él con las leyes de Newton. Bueno, sobre Johannes Kepler, que era un astrónomo alemán pero que trabajó en Dinamarca junto con Tico Brahe se pueden decir muchas cosas, ¿no? Entonces, la primera de ellas es que era una persona que se rumora, ¿no? tenía problemas de visión requería de una graduación muy alta en caso de que vea lentes la verdad es que conozco si ya la sabía pero lo más importante es mencionar que pues sí tenía una genialidad sobre todo con las matemáticas, ¿no? Y que todas las aportaciones que hizo no se deben a las observaciones que probablemente han realizado por su problema de visión sino al análisis de datos que hizo con las observaciones de Tico Brahe en ese entonces era la persona o era, digamos, su observatorio era aquel que tenía la mayor cantidad de datos con mayor precisión ¿ok? Entonces, todo lo que pudo haber hecho Kepler lo hizo gracias a los datos de Tico Brahe él hizo un análisis que no es algo demeritable que es algo muy complicado Ahora bien, pensemos que Kepler anunció tres leyes ahorita las vamos a discutir más a detalle pero estas tres leyes al final de cuentas nos mencionan que los planetas se mueven en elipses que el Sol está en uno de los focos geométricos de esa elipse que todos se mueven en un solo plano Solo quisiera, ¿no? que se imaginaran ustedes que nosotros con esta visión más contemporánea de que los planetas en efecto siguen estas leyes las podemos visualizar sin ningún problema ¿no? Pero lo que Kepler obtuvo era un conjunto de datos un conjunto de números vistos desde la Tierra es decir, el trabajo de Kepler fue complicado él vio un montón de números con trayectorias de los planetas mucho, muy complicadas tal como decía Copérnico sin embargo él fue capaz de poder reescribir todos estos datos con lo que ahora conocemos una transformación y pasarlo a esto que le estoy diciendo a que son elipses en un solo plano fue un trabajo pues no trivial fue un trabajo complicado y que además tiene el gran mérito de ser la manzana que le cayó a Newton en la cabeza para formular su su ley de gravitación universal es decir sin las leyes de Kepler no habría ley de gravitación universal ha sido importante la relevancia ahora bien usualmente lo que ve uno en los cursos es tenemos la ley de gravitación universal de Newton y de ahí sacamos Kepler ¿no? nosotros vamos a hacer eso sin efecto pero también vamos a dar un poquito de motivación y ver qué son qué nos dicen estas leyes de Kepler para que a Newton se le ocurriera su famosa ley de gravitación universal entonces la primera ley de Kepler junto con la segunda se publicó en 1909 y esta nos dice que los planetas siguen una órbita elíptica y que uno de los focos de esta elipse está en la posición del sol la segunda ley nos menciona que el radio vector que se dibuja desde el sol hasta uno de los planetas en un intervalo de tiempo dado barre las mismas áreas sin importar en dónde esté colocado es decir que tenemos una velocidad areal constante y por último la tercera ley se publicó hasta 1919 y esta nos menciona que el periodo que en el que orbita la órbita está relacionado con el semieje mayor de la elipse en particular nos menciona que el periodo al cuadrado es proporcional al cubo del semieje de nuestra elipse y bueno ahora que ya tenemos una mejor idea de cuáles son nuestras tres leyes empíricas de Kepler las del movimiento planetario vamos a hacer una pequeña aproximación es decir vamos a considerar que no tenemos elipses sino que tenemos círculos y vamos a emplear el formalismo que hemos visto de Newton y de movimiento circular para ver qué tiene que cumplir esta fuerza para describir una vez más al movimiento de los planetas a partir de la segunda ley de Kepler nosotros sabemos que la velocidad areal es una constante pero también en videos anteriores vimos que esta cantidad se relacionaba con el momento angular y en particular dado que es una constante la vamos a escoger que nuestro momento angular se oriente en la dirección z y por lo tanto él como una cantidad vectorial va a ser constante en el tiempo esto nos va a dar o nos va a permitir definir todos nuestros movimientos en un solo plano es decir tal y como nos dice la primera ley de Kepler a su vez vamos a escoger las coordenadas theta y r donde theta es una desviación angular y r es la distancia desde el centro hasta el punto de observación asimismo dado que nuestro momento angular se conserva nosotros vamos a asociar de una vez a esta fuerza que les urge a los planetas como una fuerza central es decir una fuerza que va en la dirección radial y que depende únicamente de la distancia r ahora bien nosotros vamos a simplificar por el momento las leyes de Kepler y vamos a suponer que no se habla de elipses sino de círculos en cuyo caso todas nuestras cantidades que están en términos de nuestro semieje mayor van a estar dadas ahora en términos de este radio y ahora bien como nuestra primera ley de Kepler nos dice que se dibuja una elipse ahora un círculo con el sol en uno de sus centros nosotros del movimiento circular que estudiamos con anterioridad sabemos que esta fuerza tiene que tener una relación centrípeta y esta está dada como r por omega al cuadrado donde omega es nuestra velocidad angular asimismo recordemos la relación de proporcionalidad entre nuestra velocidad angular y el periodo de una órbita que es decir que omega es igual a 2pi entre t con t del periodo si yo hago el desarrollo y sustituyo en nuestra fuerza vamos a obtener que esta va a ser igual a 4pi cuadrada por mu que es nuestra masa reducida entre t al cuadrado ahora bien la tercera ley de Kepler también nos dice que el cuadrado del periodo es proporcional al radio al cubo de nuestro círculo si yo calculo el inverso de 1 entre t voy a poder reescribir nuestra fuerza central que actúa sobre un planeta como como una constante que es 4pi al cuadrado entre k que es la constante de proporcional de la tercera ley de Kepler por la masa y todo eso multiplicado por 1 entre r al cuadrado y ahora recordemos la tercera ley de Newton esto nos dice que la fuerza que siente el sol tiene que ser igual que la fuerza que siente el planeta debido al sol es decir que tenemos que nuestra fuerza tiene que ser proporcional tanto a la masa del sol como a la masa de nuestra órbita por lo tanto vamos a llegar a la expresión que se muestra en pantalla entonces cabe recalcar que la ley de gravitación universal de Newton esta famosa f igual a g la constante de gravitación universal por el producto de las masas de los cuerpos entre r al cuadrado en la dirección radial no tiene un origen fundamental es decir lo que es fundamental son las tres leyes de Newton la de inercia la de f igual a p punto y la de acción reacción esas son leyes que no se pueden derivar si bien tenemos motivaciones no son derivables en el sentido de su construcción por otro lado la ley de gravitación universal de Newton como ya vimos tiene un origen experimental no significa que no sea una fuerza fundamental en la física de hecho lo es la gravedad a lo que me refiero es que la ley de gravitación universal de Newton es una ecuación constitutiva nosotros estamos suponiendo que esta interacción se da de esa forma y nuestra motivación es el experimento ahora eso eso no es poco no me gustaría que se demeritara el valor que tiene por lo que estoy diciendo ahorita sin embargo si quiero recalcar que es algo que uno observa en la naturaleza vale ahora bien ahora que nosotros tenemos ya esta ley vamos a hacer el paso contrario vamos a ver si esta fuerza tal y como la estamos presentando no solamente es válida en la aproximación de tener un círculo como justo acabamos de hacer sino que también es válida para las elipses es decir que cumpla la primera ley de Kepler a su vez vamos a ver si este tipo de fuerza cumple la segunda ley y la tercera ley porque es algo que tiene que reproducir de nuevo porque partimos de él para esta fuerza del tipo central lo que nosotros vamos a hacer es primero calcular el potencial asociado a esta fuerza como menos la integral desde un punto arbitrario una referencia hasta nuestro punto donde evaluamos R de F punto de R como es una fuerza radial esta integral a la final equivalente a la de 1 entre R al cuadrado y vamos a obtener que o vamos a hacer una elección de nuestro origen de referencia que este sea el infinito esto para que entonces nuestro potencial esté dado como menos G por el producto de las masas entre R y nada más por comunidad vamos a únicamente suponer que es constante entre R ahora bien dado que estamos considerando un campo central también nosotros podemos hacer uso de nuestro potencial efectivo recordando nuestro video de la clase anterior es decir nuestro potencial efectivo va a ser R al cuadrado entre 2 mu por 1 entre R al cuadrado menos nuestra constante entre R y este va a ser nuestro potencial efectivo y además recordemos que nosotros ya tenemos la solución en forma de una integral de nuestra función de R como R de teta las integrales que se obtienen entonces de considerar este potencial que va como 1 entre R se están mostrando en pantalla ahorita entonces nosotros podemos concluir que que teta como función de R menos teta 0 es igual a la integral desde R0 un punto hasta R de una función que depende de R sin embargo y esta función es como 1 entre la raíz de términos constantes términos que van como 1 entre R y términos que van como 1 entre R al cuadrado notemos entonces que esta integral puede ser resuelta de forma analítica para esto nos es conveniente hacer primero un cambio de variable donde U sea igual a 1 entre R una vez que hagamos ese cambio de variable nosotros vamos a continuar completando el cuadrado de la expresión que está en la raíz que se muestra dentro de la integral esto nos va a dar entonces que vamos a tener la raíz de una constante más un binomio al cuadrado y después vamos a hacer de nuevo un cambio de variable y este va a ser beta igual a nuestro binomio entre la constante que aparece en la raíz después de haber hecho el paso 2 esta constante pues es 2m 2mu por e entre L al cuadrado que es nuestro momento angular más mk entre L al cuadrado y todo eso al cuadrado de nuevo haremos otro cambio de variable sin embargo esto es más sencillo este va a ser que beta va a ser igual al coseno de x si nosotros hacemos todos esos resultados y después nos regresamos para escribir todo de nuevo en términos de R vamos a llegar ahora si a una expresión de R como función de teta esta expresión va a ser teta menos teta 0 igual al arcoseno de 1 entre R menos mk entre L al cuadrado donde K es el producto de las masas por la constante de gravitación universal y L es nuestro momento angular entre la raíz de dos veces la masa por la energía entre el momento angular al cuadrado más la misma cantidad que mencionamos arriba ahora bien nosotros o lo que resta hacer es despejar a R para escribirla como función de teta de nuestro ángulo si nos hacemos todos esos desarrollos como se está mostrando ahorita en pantalla lo que vamos a obtener es una ecuación muy particular de de un lugar geométrico que ha sido estudiado y que no sorpresa y por a partir de la ley de Kepler podemos saber que estas son unas secciones cónicas en particular el resultado al que se llega es a las secciones cónicas centradas en uno de los focos esta expresión pues va a tardar en general por las letras en amarillas en pantalla donde nuestra raíz de dos veces la masa por energía entre el momento angular al cuadrado más la masa por la constante de gravitación universal por el producto de las masas entre la al cuadrado y todos al cuadrado va a jugar el rol de la excentricidad de nuestra sección cónica y en particular nosotros sabemos desde un estudio de la geometría analítica que si esta excentricidad toma valores entre cero y uno lo que describe entonces va a ser una elipse sin embargo todo esto está sujeto a las condiciones iniciales es decir nuestra excentricidad está en términos de la energía y del momento angular entonces cabe la posibilidad de que haya incluso más más trayectorias además de las elipses entonces para nosotros poder identificar y discutir sobre de estas vamos a recurrir a un viejo conocido es decir al potencial efectivo en pantalla se muestra un diagrama de energía como se le conoce nosotros graficamos en el eje vertical la energía que en este caso va a ser nuestro potencial efectivo y en el horizontal la posición R ahora bien nuestro potencial efectivo tenía dos contribuciones la de arriba que es positiva viene de la conservación del momento angular mientras que la de abajo en línea punteada proviene de nuestra fuerza misma de nuestro campo central nosotros observamos además que el potencial efectivo entonces es una suma de ambas contribuciones y algo que resalta es que el potencial efectivo en conjunto si se presta a tener posiciones de equilibrio entonces lo que vamos a hacer es analizar estas posiciones con nuestra solución de R como función de teta notemos entonces que si queremos un círculo por ejemplo nuestra excentricidad tiene que tener un valor igual a cero en cuyo caso el radio de la órbita tiene que ser L cuadrado entre M por K ese va a ser el punto donde además vamos a tener una energía mínima que va a ser menos L cuadrada entre 2 mu mu siendo una vez más la masa reducida ahora bien este es un caso de energía sin embargo podemos tener más consideramos por ejemplo el de una elipse que tiene que tener una excentricidad entre cero y uno lo que se reduce a tener una energía entre la energía mínima y la energía igual a cero siendo estrictamente distintos finalmente nosotros vamos a tener otro caso que sería el de una sección cónica llamada parábola en esta tiene una excentricidad igual a uno lo que corresponde a una energía igual a cero y una característica de esta diferencia de las otras dos es que para teta igual a teta cero más pi va a haber un valor donde el radio tiende a infinito es decir a diferencia del círculo y la elipse esta no es una órbita cerrada sino abierta y finalmente pues tenemos la hipérbola que corresponde a una excentricidad mayor a uno y una energía mayor a cero entonces nosotros tenemos dos regímenes distintos entre las órbitas cerradas con energías mayores a cero menores a cero y órbitas abiertas con energías mayores a cero entonces ahora que tenemos entendido el problema de Kepler a través de la ley de gravitación de Newton y ya tenemos además una caracterización para los distintos tipos de órbitas que puede haber y también uniendo los parámetros físicos que tiene cada uno de estas órbitas que al final de cuentas son condiciones iniciales vamos a ver si en efecto podemos reproducir con esta nueva solución el caso de las leyes de Kepler es decir queremos ver si con estas leyes se cumple la primera la segunda la tercera ley de Kepler consideremos entonces las leyes de Kepler una vez más y vamos a enunciarlas poco a poco la primera nos dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas con el sol estando en uno de sus focos nosotros a partir de la solución que acabamos de describir ya corroboramos que en efecto nuestro movimiento planetario corresponde a elipses dado por la expresión que se está escribiendo en pantalla sin embargo nos falta demostrar o corroborar que en efecto el sol está en uno de esos focos ahora recordemos que la expresión que tenemos ahí para las cónicas en coordenadas polares si considera que el centro o el origen de mi sistema está en uno de los focos ahora bien recordemos que el formalismo que empleamos es el de sistemas de dos cuerpos y trabajamos con la posición relativa miradas del centro de masa si asociamos a una de las masas por ejemplo la masa 2 al sol y la masa 1 a cualquier otro planeta nosotros podemos decir de su masa que la del sol es mucho mayor que la de cualquier otro planeta incluido Júpiter entonces si consideramos este resultado podemos aproximar a la posición de uno de nuestros planetas como menos r y a la del sol muy cercana al origen es decir que una buena primera aproximación es decir que el sol si está en uno de los focos que es el origen de mis ecuaciones de coordenadas de secciones cónicas con esto ya garantizamos que con nuestra ley de gravitación universal de Newton cumplimos la primera ley tal y como fue formulada ahora nuestra segunda ley de Kepler nos dice que se va en áreas iguales en tiempos iguales y nosotros vimos en secciones anteriores que esto es una propiedad general de las fuerzas centrales y dado que nuestra propuesta de fuerza va como uno en tierra al cuadrado en la dirección radial cumple con ser una fuerza central por lo tanto también se cumple la segunda ley de Kepler de forma inmediata vamos a escribir la expresión en términos del momento angular también para dar paso a lo que viene que es ver si se cumple la tercera ley de Kepler en la que el periodo al cuadrado en el que orbita uno de los planetas es proporcional al cubo del semieje de dicha órbita entonces nosotros sabemos que la velocidad areal es una cantidad constante y que está como L cuadrado entre 2 por mu mu siendo la masa relativa si nosotros integramos esto respecto al tiempo de 0 hasta T donde T es el periodo lo que vamos a obtener primero del lado izquierdo es el área de la elipse que estamos dibujando y del lado derecho es una cantidad constante proporcional a nuestro periodo ahora bien para calcular el área de la elipse recordemos que esta es pi por A por B donde A es el semieje mayor y B es el semieje menor y recordemos las propiedades geométricas de las elipses donde la excentricidad que nosotros ya tenemos en términos de cantidades físicas se relaciona a A como a B de esta forma vamos a despejar B y escribirla en términos de A y de épsilon épsilon que es la excentricidad que ya conocemos ahora bien para calcular A nosotros vamos a anotar primero que 2A corresponde a la suma del radio mínimo que tiene nuestra órbita más el radio máximo y estos corresponden a cuando teta menos teta 0 es igual a 0 y E igual a pi respectivamente si yo agarro estos dos resultados y los sumos voy a obtener que dos veces el semieje mayor va a ser L cuadrado entre MK por 1 entre 1 menos Epsilon al cuadrado si despejo esto voy a obtener una expresión para A por 1 menos Epsilon al cuadrado y a estos dos resultados que acabo de calcular les voy a etiquetar con un 1 y con un 2 y nada más para recordar cuáles son nuestras cantidades físicas y su relación con nuestras cantidades geométricas escribimos como número 3 a la excentricidad ahora bien regresemos a la expresión de nuestro periodo como función de A y de B si nosotros sustituimos nuestra ecuación 1 mostrada en pantalla y después nuestra ecuación 2 también mostrada en pantalla lo que vamos a obtener es que L entre dos veces por mu multiplicando todo eso al periodo va a ser proporcional a el semieje mayor A elevado a 3 medios si después yo simplifico esta expresión y elevo al cuadrado lo que va a obtener es que el periodo al cuadrado de mi movimiento en efecto va a ser proporcional al cubo de mi semieje mayor y aquí vamos a hacer la aproximación de que nuestra masa reducida va a ser muy semejante a la masa del sol es decir que si bien Kepler nos decía que eso era válido para todos los planetas ya vemos que hay una pequeña desviación que como se mencionó antes es mínima es decir que en efecto la ley de gravitación universal de Newton cumple con las leyes de Kepler entonces que es lo que hemos hecho vamos a recapitular un poco lo que hicimos primero fue a partir de tres leyes empíricas las de movimiento planetario de Kepler dar una propuesta de una fuerza que casualmente es una fuerza del tipo central que depende únicamente de la interacción entre dos cuerpos ver si se pueden reproducir estas leyes perdón después vimos que si se cumple la primera ley y no solo eso sino que caracterizamos que otro tipo de posibilidades hay que no son las observadas por Kepler es decir nosotros partimos de algo conocido pasamos a solucionarlo analíticamente justo con una teoría y ahora lo que obtenemos no solamente es nuestro resultado original lo cual es de esperarse sino que tenemos una nueva posibilidad tenemos más opciones más cosas abiertas entonces es aquí donde las leyes de Kepler y las de Newton la generalidad de estos dos individuos reluce una teoría no solamente predice me reproduce cosas que ya conozco sino que me ayuda a predecir entonces en conjunto con la ley de Newton y las observaciones de Kepler es que uno después en esos siglos pudo o tuvo la oportunidad de descubrir nuevos planetas ¿por qué? pues porque ya conocemos el efecto o el fenómeno que puede haber y tenemos también un entendimiento mejor de las órbitas o trayectorias que siguen cada uno de estos entes cometas asteroides no nos estamos limitando únicamente a planetas ahora ahora bien una vez que obtuvimos todo esto bueno pues volvimos a checar si se cumplen las primeras tres leyes que fue con lo que nosotros comenzamos ¿no? y vimos que si se cumplen pero una vez más son aproximaciones nuestra formulación de Newton pues predice digamos o induce algunas variaciones en las leyes tales como las formuló Kepler sin embargo siguen siendo válidas bajo el contexto de que eso es lo que tenía y eso es lo que se observa ¿no? en particular ya hablamos de la primera ley de la segunda pues también que es una propiedad general del campo central ¿no? y la tercera pues vimos que hubo la modificación de que no es una constante de proporcionalidad la misma para todos los planetas sin embargo dado que la masa del sol es pues mucho más grande que con la de cualquier otro planeta incluido Júpiter pues es válida dicha aproximación de las tres leyes de Kepler bueno nosotros con todo esto ya hemos concluido el estudio del campo central y el estudio del movimiento planetario espero ¿no? que no haya que no haya habido algún error en nuestras cuentas espero que haya quedado claro y bueno para cualquier cosa comentario que tengan pues saben que estamos aquí disponibles siempre y les agradezco y bueno muchas gracias hasta luego ¡Gracias!